Bueno, señores, miren, yo les voy a decir una vaina. La revolución nunca se televisa ni tampoco se da por redes sociales. Uno tiene que movilizarse y tiene que articularse para lograr cambios. Y una de esas vainas es una de las muestras más palpables de lo que estoy diciendo. Es cómo nosotros nos hemos comido con eso, como aquello marrón, nos hemos comido esta vaina del Intran. O sea, un contrato que amañado una suplantación de identidad de una empresa que le hizo a otra, al original, Transcore LP, Transcore Latam, le anulan supuestamente el contrato. Y esta gente, primero de forma semiclandestina y después de forma ya descarada, apoyada por las autoridades, escoltada por Dijeset, por la Policía Nacional, seguían trabajando, semaforizando la ciudad. Cómo se dan el lujo de apagarnos, de boicotearnos, de hacer un acto de terrorismo contra nosotros. Y estos tigres, entreabezados por Milton Morrison, dicen, ah no, que ahora decidimos anular el contrato con ellos. Porque se cuidó inclusive de decir que fue un acto terrorista. No, lo que pasa es que estaba haciendo actos de reparaciones imprudentes, improcedentes. Una cosa así fue que dijo. Y encima de esa maldita vaina, encima de esa maldita vaina, tiene que Leonel Fernández, el expresidente de la República y principal líder de la oposición, de acuerdo a los resultados electorales, tiene que decir en su rueda de prensa, en respuesta a Luis Sabinader, que no solamente el transcolatan estaba haciendo lo que daba su maldita gana con la red semafórica en el Gran Santo Domingo, sino que estaban espiando, estaban haciendo trabajo de espionaje a través de esas cámaras. Y justo ayer... Que posiblemente no se denuncia a casa de Leonel. Exacto. El lunes, el mismo lunes, fue que se empezó a dar los trámites, los pasos administrativos para cancelar el contrato, justo después de la denuncia de Leonel Fernández. Eso lo reveló el comunicador Julio Martínez Pozo. O sea, justo después que Leonel Fernández denuncie esta vaina es que se empieza a desmontar el maldito contrato. O sea, que Milton Morrison también mintió. Y yo quiero que se acabe la maldita narrativa de que él paró el contrato, que él vino a parar y aclararlo todo. ¡Mentira! Igual ayer en la tarde empezó a hablar él ahí disparate y yo vi los medios de comunicación, sobre todo los reconocidos, diciendo que él le responde a Leonel Fernández. ¿Quién? Muchísimo medio de comunicación. ¿Quién le responde? Que Milton Morrison le respondió. Él hizo una respuesta, mencionó a Leonel Fernández tal cosa. Pero no fue ni siquiera una respuesta, porque prácticamente él dijo, no, a ver, remítanse al Ministerio Público e investiguen. No, remítanse al Ministerio Público. Básicamente es lo que está reconociendo que hay un maldito lío que él no puede controlar. Porque si él está mandando a la oposición, al Ministerio Público, es que es algo que él no puede ni siquiera controlar y no puede ni siquiera responder, porque no lo hizo. Lo que quiero decir es que en ningún momento Milton Morrison le respondió a Leonel Fernández. Medios de comunicación se hacen compromisarios de esa maldita vaina y ahora nos damos cuenta que cuando se anuncia la anulación del contrato, cuando, vamos a decir, esta cadena de irresponsabilidades, ¿no? Cuando Carlos Pimentel, de irresponsable, que es el primero, el primer irresponsable, anuncia la anulación, no se dio, ¿verdad? Se continúa por parte del Intran, pero lo hace Milton Morrison, no se anula. Este señor, Homero Figueroa, lo justifica. El vocero del Intran. Sí, el vocero del Intran. Sigue el maldito contrato y Leonel Fernández hace una denuncia grave de espionaje. Lo que quiere decir, señores, que quien maneja el Intran ahí en representación de esos poderes que tú y yo, ni yo, tú y yo lo inferimos, tú y yo lo pensamos, pero oficialmente no se conocen. Pero, digamos que la cara frontal de, digamos, de los dueños del Intran, su CEO, es Jochi Gómez. No, no, yo diría que son varios. ¿Oye lo que pasa? Mira. Yo sé que son varios, pero la cara frontal es Jochi Gómez. No, y Hugo. Es que Jochi lo contó todo Hugo. Oye lo que pasa, mira. Sí, pero Hugo. Hay interés. Él no es que ni Jochi. Oye lo que pasa. Oye cómo yo lo veo. No, no, él está involucrado, pero que no es el único. Y yo no creo que sea verdad, porque yo lo que implica eso, Edwin. Oye, hacerse, escucha bien, hacerse con el control total de la red semafórica de un país, llevárselo para su casa, para controlarlo de su casa, ¿verdad? Y ser custodiado, vigilado y protegido por el Estado no es una digestión de una empresa privada. Eso no es verdad. ¿Quién está detrás? Yo no sé. Yo infiero. Puedo sospechar. Y estoy convencido que mis sospechas son correctas. Ahora bien, alguien con mucho poder en este gobierno, en este gobierno, decidió, decidió entregarle el control de la red semafórica como pago, como cuota político-electoral, como compromiso político, estratégico, como tú quieras. O sea, decidió ordenarle a Hugo que le entregara eso a Hochi. Vamos a estar claros. Ahora, ¿qué pasa? Las autoridades, que son las que tienen que responderme a mí, no la empresa privada, las autoridades, todos los directores de Intran, desde Hugo hasta Morrison, que son los que tienen que responderme a mí. Y por encima de ellos, ¿quién? El presidente de la República tiene que poner los decretos. O sea, todo este lío ha pasado hasta ahora ante la mirada inerte del presidente, que no ha dicho esta boquemía del tema del Intran. Y ninguno de los monigotes que van ahí a LA semanal se ha atrevido a preguntar al presidente de la República sobre esto. Señores, es un tema de seguridad nacional, y nadie le pregunta al presidente, pero presidente, míreme, usted se enteró que apagan todos los semáforos del país. ¿Usted se enteró de eso? ¿Nadie le pregunta al presidente? Ahí hablan de todo, todos los disparates que le vienen a la cabeza, se lo preguntan. Pero nadie tiene las gónadas de preguntar al presidente, señor presidente. Y usted sabe que en esta maldita capital apagaron los semáforos. O usted no lo sabe. Y no hay un sometido por eso. ¡Nadie! Y usted, que le firmó el decreto, a quien entregó ese contrato, y que esa empresa es de un político, Guillermo Gómez, ¿verdad? Que, oye lo sospechoso de esto. Y ustedes vieron el tweet que puso Alburquerque. ¿Ustedes lo oyeron? Dale, dale, leelo. Yo te voy a leer lo que escribió Alburquerque, para ni siquiera tomar como referencia. Y vamos a decir, vamos a decir, el ingeniero Ramón Alburquerque, para que no confundan, porque hay un Rafael Alburquerque, para que estemos seguros. Para que ni siquiera tomemos como referencia lo que dice Leonel, porque Leonel es de oposición. Y Leonel tiene su cosita con Jochi Gómez. Recuerda que... Claro, hay una historia, hay una historia. Hay una historia que le hackeó la cuenta a Margarita, que fue uno de las siete versiones de que le hackearon las elecciones a él en el 19. No, no, no. Escuchen lo que dice Ramón Alburquerque. Cito. ¿Será cierto lo que dice Leonel Fernández? Pues que se investigue de inmediato y se rinda un informe claro y preciso al país. Leonel denuncia que el poder de Transcorlatan llega hasta vigilar el Palacio Nacional. Entonces, tú me estás diciendo a mí, que Alburquerque, que es un político, un visionario, porque te siento primero acá. Si están usando esta marra musia para sacarle provecho político y vigilar a la oposición, está bien, me hago el loco. Ahora, si están vigilando hasta el Palacio, no es al presidente que están vigilando, porque se lo permitió el gobierno. ¿A quién están vigilando? Aparte de la oposición, a los allegados, para tener un control total. ¿Por qué está autorizado y supervisado y protegido por el gobierno? Y si el presidente de la República no tuviera conocimiento o no supiera de eso, mínimamente, mínimamente, interviene Rodio Entran y manda a Raquel Peña para allá. Para que termine de esa vaina, que hay un desorden ahí. Pero no, protegen a los directores, a todos los protegen. Le ponen escorta, protegían a la empresa. Ahora, ¿a quién están sometidos? ¿Por qué no fueron y lo buscan? ¿Por qué uno no está dando explicación de eso? ¿Por qué no está sometido? ¿Por qué no está sometido, Jochi? Y la empresa de la Transcolata, buscado allá, como buscan a todo el mundo. ¿Usted robó un salame, Iván, que te buscan? ¿Sí, no sabía, por qué usted robó ese salame? Pero aquí no, aquí no pasa nada. Aquí se apagó el país, todos los semáforos. ¿Verdad? O sea, aquí supuestamente suspendieron un contrato, que nos damos cuenta hoy que es mentira de todo el mundo. ¿Por qué no van y buscan a Carlos Pimentel? Porque él no solamente habló mentira diciendo que suspendió el contrato con Morrison. No. Carlos Pimentel acompañó esa asignación de contrato del Intran desde la Dirección General de Compras. O sea, que él sabe todos los detalles desde sus inicios de cómo se hizo eso. Entonces, esta vaina es altamente sospechosa y delicada. Y por eso que tú ves, ¿cómo es lo que quiere decir? No, espérense. Transparenteme eso. Porque ese espionaje que denuncia López Fernández va en mi contra también. Que va en contra de toda la clase política. Todo el mundo me está espiando a mí, que soy parte de este gobierno. Entonces, aquí vigilan a todo el mundo. Y le están armando un expediente a todo el mundo. A través de espionaje, ¿para qué? Lo usa un gobierno. Un gobierno autoritario o dictatorial. Usted lo usa para censurarte, para manipularte, para extorsionarte, para doblegarte. Para eso hizo lo que denuncia Leonel. Eso es lo que denuncia Leonel y eso es grave. Y aquí no han dicho nada. Y aquí nadie le pregunta nada al presidente. Y viene de que Morrison respondió eso. Él es Luis que tiene que responder eso. Porque es una vaina de crimen de Estado. De terrorismo de Estado. Señores, espionaje. Desde el gobierno a la clara. Con instalación de cámaras en los semáforos. Que ya te hicieron el primer indicio. Miren lo que podemos hacer. Pan, y te apagan la capital. Y nadie pregunta nada aquí. Y las autoridades vienen en su casa. Milton, tengo declaraciones por ahí. Chilin. Hugo hablando de carros y de motores y disparates. Y Milton Morrison hablando también de motoconcho. No fue lo primero que dije. Es que motoconcho y vaina. Exactamente. Y Carlos Pimentel viene en gracia. Todo el mundo aquí viene en gracia. Las autoridades están haciendo eso del pendejo. Dando declaraciones aéreas. Para dejar todo el mundo mareado. Y nadie se atreve a preguntarle nada al presidente. Señores. Entonces, ¿qué hizo Leonel? Leonel Fernández viene y explota eso. ¡Pum! Y lo ponen en el medio. Al presidente le preguntaron. Le hicieron una pregunta. Lo único que respondió. Al que se atrevió. Que ese no vuelva a ver tú. En la semanal. Le dijo el presidente. Miren, ¿qué usted piensa del tema? Ligeramente. Aquí estamos en reformas fiscales. O sea, cállese la boca y no me pregunte de eso. Buen fresco. Usted sabe que no puede preguntar eso. Eso fue lo que yo oí. Interpreté que dijo el presidente. Cállese. Que aquí no se puede hablar de eso. Esa fue la orden que yo di. Aquí se ha hablado de reformas fiscales. Entonces, están utilizando. Utilizando el show este. De la unificación o fusión de instituciones. Eliminación de instituciones. Que vamos a reducir dinero. ¿Verdad? Y que el pacto fiscal que viene por ahí. Y el resumen del diputado. Y todo este show. Para que la gente se enoje por eso. Se indigne por eso. Para tapar el escándalo del Intran. Que es un escándalo de seguridad nacional. De alta corrupción. Y de abuso de poder que hay ahí. Y quien está detrás de eso. Extrañamente está siendo protegido por el presidente de la república. Y cuidado. Mínimamente eso. Y cuidado. Tiene tanto poder. Que desde la sombra controla el Intran. Señores. Tiene el Intran ahí. Y nadie lo puede señalar. Y tú el que entre ahí. Tiene que bailar el ritmo que él dice. Entonces si no es el presidente de la república. Que no quiero creer que es el presidente de la república. ¿Quién coño es? Pero tú eres el presidente de la república. Obviamente. Y más un caso como ese. Pero que tú lo explotas. Lionel con esa declaración que hizo. ¿Sabes qué está haciendo? Se la juzgó. Y dijo bueno. Pidió una de las dos cabezas. O dame la cabeza de Hugo. O dame la cabeza de Hochi Gómez. Y la de Morrison no. Es que es significante. No. Oye ¿por qué? El director de la Intran. Pero que lo cancelen mañana. ¿Qué resuelve eso? No es eso Maracayo. Es el tema jurídico que hay detrás. O sea ¿quién entregó ese contrato? ¿Quién entregó la red semafórica a Transcolatan? Hugo. ¿Quién la recibió? ¿Y quién la ministra? Hochi. ¿Qué dice Leonel? Júgatela. Porque Morrison entró ahí ahora. ¿Para qué? Para tapar esa vaina del Intran. Si lo quitan y ponen a Juan mañana. ¿Qué resuelve eso? No. Aquí lo que está pidiendo Leonel. Y yo creo que la vía correcta. No. Tráigame ahí al centro del debate a Hugo. Hugo venga explique esto. ¿Por qué te entregó eso? ¿Quién lo mandó? ¿A qué responde esa acción suya? De desbaratar ilegal y unidireccionalmente un condado anterior que funcionaba. Para entregarle este a Hochi Gómez para que se lleve para su casa. ¿Quién lo mandó a eso? Hochi. ¿Con razón de qué te entregaron eso unidireccionalmente? ¿Quién te protege que seguiste operando pese a que supuestamente habían suspendido el contrato? Evidentemente no lo suspendieron porque seguiste trabajando. Y esa no es decisión tuya. ¿Quién decidió eso en el gobierno para que siguiera? Habla. Carlos Pimentel, ¿por qué hablaste de mentira? Morrison, ¿por qué hablaste de mentira? Eso es. Pero al centro del debate son ellos dos. ¿Por qué son ellos dos? Porque son los únicos que pueden señalar ahora a los verdaderos implicados. A los que están detrás de este atolladero del entrado. Sí, pero en el momento que Hugo Vera dice, vengo ahora. Y Carlos Pimentel le hace la jugada de, está anulado el contrato. Tapándolo, está. Está anulado el contrato. Hugo Vera dijo, vengo ahora. Y a la papá caliente le caen a los que están allí. Le cae a Rijo. No, Rijo no firmó nada. Fue Morrison tampoco. Fue Hugo que firmó. Sí, pero Hugo se fue. Hugo se fue. Ah, está bien. Y Carlos Pimentel le hizo la jugada de anular el contrato. ¿Y por qué no llegan a Miriam ahora con el caso de la victoria? Sí, pero... Fue Miriam, fue Jean Galán que firmó. Es él que tiene que responder. Muy bien, pero Carlos Pimentel le hizo el juego de anular el contrato. Ahora, después vino Rijo. No es mentira. Después vino Rijo, siguió trabajando con un contrato anulado. Vino Morrison y también siguió trabajando con un contrato anulado. Y actualmente, actualmente el director es Morrison. Y a quien le hicieron el apagón es Morrison. Lo que debe responder es Morrison ahora. Morrison está en un problema porque se encontró su mayor enemigo. Y no creo que tenga menudo para responder. ¿Cuál? La seguridad de la seguridad nacional implica intervención del Ministerio Público, del DNI, del gobierno, del jefe de gobierno, del presidente de la República. Y cuando le den la denuncia, un expresidente, no un excandidato, un expresidente, que sabe cómo funciona el Estado. Está diciendo, señores, eso hay que explicarlo. Porque estamos hablando de posible espionaje desde el Estado del gobierno, desde una institución pública, en las redes semafóricas que se evidenció. Y tenemos aquí cámaras y la data que él tenía y la carta pública. Pero, señores, ¿qué pasó aquí públicamente? ¿Todos nos recuerdan? Que el director del DNI explotó la baila y la hizo pública porque Tranco Lata se negaba a entregarle las informaciones que estaba recopilando por las cámaras. Porque esa no era su orden. O sea, ¿cómo una empresa privada se le para en dos patas a la Dirección Nacional de Investigación de un país y le dice que no? ¿Con qué potestad, con qué poder? Con el poder que le daba el director Lintran en ese momento. Tenía, Hugo, ese poder. No lo tenía. No lo tiene. No tuvo ríos, no lo tiene Morrison. Eso no es verdad. Para que una empresa se dedique aquí a hacer eso y a negarse al DNI que tuvo el tiempo que hacer una comunicación pública. Se me pareció, ¿sabes a quién? A doña Miriam. Cuando vine a hacer un pataleo. Yo le había dicho a esos fiscales que no hagan eso públicamente. Señor, eso es responsable. Se tome atención a mí que usted no puede controlar a esos fiscales. En lo que viene a hacer una carta pública lavándose la mano como Poncio Pilato. Eso fue lo que hizo el director Lintran para eso. ¿Quién está detrás de eso, señores? Y yo te voy a hablar claro. Más claro. Te voy a hablar más claro. ¿Quién es el padrino político de Hugo? No, eso lo hemos dicho varias veces. Que el padrino político de Hipólito Mejía. Coño. Entonces, y tú crees. Carolina, etcétera, etcétera. Entonces, tiene sentido. Porque ahí yo no me veo, de este gobierno, de este partido de gobierno, dos perfiles con el poder de imponer eso. Dos yo no me veo. No veo ningún otro. Y por eso denuncia a Leonel. Y que Leonel espera que le responda el presidente de la república porque es quien oficialmente tiene el poder para eso. ¿Verdad? O sea, pero oficiosamente, ni Carolina. Ni Carolina, sino directamente. Ya Leonel ganó con esta denuncia. Porque empezaron el martes a hacer el proceso oficial administrativo de cancelación del contrato. Irónico. Empezaron el martes. No fue ni Carlos Pimentel, ni Morrison. Leonel canceló el contrato. Exactamente. Ya Leonel ganó. Y sigue ganando con el silencio que hacen las autoridades. Porque ya Milton Morrison no tiene la libra, no tiene el bagaje para enfrentarse a Leonel Fernández. Cuando dio una respuesta, la que dio ayer y que publicaron, amplificaron como bocinas muchos medios de comunicación, la verdad da risa. Da risa lo que dijo ese señor. Fue una canta inflada. Entonces, Leonel Fernández ganó. Ganó este round. Algo que el gobierno no puede responder. Definitivamente. El gobierno no puede responder. Porque si lo hace, por eso Leonel lo hizo perfectamente. Si el gobierno empieza a responder de verdad y da las razones de por qué pasó toda esta maldita vaina, necesita preso. Y necesita preso. Y necesita inclusive llegar hasta la raíz del problema. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer porque se le va a ir medio gobierno. No lo va a hacer porque va a empezar oficialmente. Ya lo sabemos nosotros, ¿no? Pero oficialmente entrará en ese lodazal que ellos mismos criticaban. Y duraron 20 años criticando en oposición. ¿Ve? Y son la misma vaina, diría yo, que peor. Porque son mediocres a la hora de poder hacer una gestión de Estado. Según Nuria, no. Son más finos. Nuria que sigue de testigo en la vaina de la... ¿Cómo se llama? Del sistema adámico. Estaba encojonadísima. 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 Se la puso ahí. Ahí por lo menos la liquidola. Ya lo que sí, ya lo que sí. Ahorita dice el sistema adámico. Y el abogado, vamos a reenviar esta vaina 15 mil veces. Le va a dar 12 dolores de cabeza. Aquí tenéis la vaina para que siga Nuria yendo. Tiene la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Y recuerden que estamos en el Gran Santo Domingo para Win TVO. Es el canal 503 de Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y recuerden que también nos vemos en una amplia red de canales del Cibao Central de Cable.